El hombre y la mujer, una unidad de alma y cuerpo. Y tanto el cuerpo como el alma, las dos realidades son queridas por Dios. Así Dios lo ha querido. Por tanto el cuerpo es bueno, más aún el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Porque en esa alma, esa alma es como la sede donde Dios también hace comunión con nosotros los hombres. A menudo el término alma designa en la Sagrada Escritura la vida humana o toda la persona humana. Pero designa también lo que hay de más íntimo en el hombre y de más valor en él. Aquello por lo que es particularmente imagen de Dios. Alma significa el principio espiritual en el hombre. El alma es lo más íntimo del hombre. Lo más íntimo. Por eso dice el Señor también, y lo que tiene más valor, no solamente lo más íntimo. Dice Jesús, no tengan miedo a los que matan el cuerpo. Más bien tengan, teman al que puede arrojarle con cuerpo y alma al fuego eterno. De eso sí tenemos que luchar. El cuerpo, en definitiva, ya el Señor tendrá la manera, como decía la Madre de los Macabeos, de que ese cuerpo se reúna nuevamente, como lo confiesa la fe. Y el Señor nos dé un cuerpo glorificado, transfigurado como el suyo. El alma es entonces lo más íntimo del hombre y es de carácter espiritual. El alma es de carácter espiritual. Por eso no muere, no perece. Y es, podríamos decir, lo que más nos hace semejante a Dios, que es espíritu puro. La semejanza nuestra con Dios no es tanto en el cuerpo, cuanto en el alma, que es de naturaleza espiritual, que es inmortal. Ya no muere más. El alma no muere. Una vez el Señor nos la da, no muere. Por eso vamos a resucitar, o para la condena, o para la vida eterna. Y de ahí el cuidado que hemos de tener de nuestra alma, de tener siempre nuestra alma limpia, en paz, en Dios, en Dios. Porque es, debes reflejar esta imagen, esta semejanza de Dios. El cuerpo del hombre participa de la dignidad de la imagen de Dios. Es cuerpo humano precisamente porque está animado por un alma espiritual. Y es toda la persona humana la que está destinada a ser, en el cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu. El cuerpo también participa de la dignidad y de la imagen y semejanza de Dios. Y participa porque está informado de un alma espiritual, que es lo que hace que nuestra vida sea distinta a la de los animales, sea vida humana y que tengamos una dignidad, podríamos decir, en un nivel, en un grado superior a las demás criaturas. Cuerpo humano informado por un alma espiritual. Uno, en cuerpo y alma, el hombre, por su misma condición corporal, reúne en sí los elementos del mundo material, de tal modo que por medio de él, estos alcanzan su cima y elevan la voz para la libre alabanza del Creador. Por consiguiente, no es lícito al hombre despreciar la vida corporal, sino que por el contrario, tiene que considerar su cuerpo bueno y digno de honra, ya que ha sido creado por Dios y que ha de resucitar en el último día. El cuerpo es como una síntesis del universo. Y es por eso que en nosotros, todas las demás criaturas también elevan este himno hacia Dios. Por nosotros, porque nosotros también somos como una síntesis de todo el universo material. Pero más aún tenemos algo más que es esta animación, esta ánima espiritual, esta ánima que ya es inmortal y que viene, es participación en Dios. Y de ahí que el cuerpo, como templo del Espíritu Santo, es como lugar sagrado. Y de ahí que debemos cuidar de nuestro cuerpo, en el sentido de la salud. Cuidar nuestro cuerpo. El mandamiento entonces no es simplemente no matar, sino también cuida la vida, cuida tu vida. El cuidarnos, la salud es un derecho, pero también el cuidarnos es un deber. Todo derecho es al mismo tiempo un deber. Todos tenemos derecho a la salud, pero también el deber de cuidar de los otros, de cuidar de nuestro cuerpo, de no someterlo, podríamos decir, al peligro. Al peligro, sino sobre todo alimentarlo y cuidarlo, porque es templo de Dios, porque es querido por Dios. Pero además también, a nivel moral, si mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y si participa de la imagen de Dios, entonces yo no puedo deshonrar mi cuerpo, ni en vida ni en muerte. ¿Y cómo yo deshonro mi cuerpo? Cuando me visto mal, cuando salgo a provocar, cuando ando casi desnudo, estoy, podríamos decir, deshonrando mi cuerpo, pero al mismo tiempo siendo también provocación, siendo tentación para otro, poniendo a otro en peligro de pecar. Por otra parte, también los tatuajes, que muchas veces somos como tan ligeros a la hora de ponernos tatuajes. El cristiano debe ser una persona que vive la honra del cuerpo en su justo valor, en su justo valor. El tatuaje que todos debemos llevar es esa marca del sello, de los sacramientos. Ese sí es el verdadero tatuaje que, podríamos decir, dura para siempre. Yo no tengo que tener otro símbolo, otra señal que ese sello espiritual de Jesucristo. Después lo otro es vanidad, lo otro es, podríamos decir, ese afán de aparecer, de hacerse notar, de hacerse sobresalir. Es vanidad, vanidad de vanidades. En la vanidad no lleva nunca nada bueno, no construye, no construye. También después de muertos, las honras fúnebres son, es importante, cada uno de acuerdo a su dignidad. El mismo Jesús que murió en ese día consagrado, ya víspera a la Pascua, y Jesús es el modelo para nosotros, su cuerpo no fue tirado, no. Dios proveyó para él una tumba digna. Dios, Padre, puso en su trayectoria a José de Arimatea y a Nicodemo que fueron a embalsamarle, que le ungieron, que le dieron una muerte y un entierro digno, porque el cuerpo es templo del Espíritu, templo del Espíritu, debe ser canal de gracia, unidad de alma y cuerpo. Bendito sea Dios que nos da el participar en esta gracia, en este don maravilloso de su vida divina, su vida sobrenatural. La unidad del alma y del cuerpo es tan profunda que se debe considerar al alma como la forma del cuerpo. Es decir, gracias al alma espiritual, la materia que integra el cuerpo es un cuerpo humano y viviente. En el hombre, el espíritu y la materia no son dos naturalezas unidas, sino que su unión constituye una única naturaleza, una única naturaleza. Estamos hablando de una sola realidad. No soy ni solo cuerpo ni solo alma, no. La persona es unidad esencial, fundamental de cuerpo y alma. Unidad fundamental, o sea, el alma informa, es lo que le da unidad, unidad. De tal manera que si el alma cuando se me va, en el momento de la muerte se da esa separación, esa separación, el cuerpo, la materia se destruye, se desintegra, se vuelve nada, se retorna al polvo. Pero Dios con su poder, el que todo lo puede, creo en Dios Padre Todopoderoso, es capaz nuevamente de la manera que solo conocida por él, de volver a resucitar, de reunir, de reunir, podríamos decir, y de darnos una resurrección semejante a la suya. Así como Jesús resucitó con su cuerpo, también nuestro cuerpo está llamado a resucitar con él, no ya un cuerpo mortal, sino un cuerpo glorificado, transfigurado. Vamos a finalizar este programa con este corte que vamos a hacer ya y pidiendo al Señor que derrame su gracia, sus bendiciones sobre cada uno de ustedes, en sus hogares, que les llene de fortaleza en medio de las situaciones que se nos presentan y que sepamos sobre todo agradecer a Dios el don de la vida, el que me ha dado un cuerpo y que ese cuerpo sea realmente templo del Espíritu Santo. Que les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.